¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi no va bueno! ¡No! ¡No tiene 14! ¡No tiene 14! ¡No puede correr! Luego se le sale y el께서 ¡Vamos! ¡La motto viene! ¡Y eso lleva una noche! ¿Se salHAHA! ¡Mутro! ¡Gracias! 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 ¡Abriste Bruno! ¡Vamos! ¡Arriba boludo! ¡Arriba boludo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! Vos frente, vos, somos Arriba, arriba, arriba Adelante 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 ¡Flexión! ¡Tómase! ¡Flexión! y la cargaste y ahí nos comunicamos dale, apenas terminé la partida te mando un mensaje vamos a robar el line ahora, dale primero uno de cuantos dos 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 y arriba ¡aquí de izquierda, aquí de izquierda! ¡ahí está, manu! ¡ahí está, manu! ¡ahí está, manu! ¡ahí está, manu! El botón, bro Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Vamos! Me lo encuentro ahora, pero yo lo vi En la isla vi Levanté el promedio ¡Este es la de la ciudad! 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 ¡Loco! Ese es la de la ciudad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es la de la ciudad! ¡Vamos! 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 ¡No! ... ... ... ... Luis me parecía bien,, Luis. ¡Matiás, Luis! ¡Matiás, Luis! ¡Matiás, Luis! ¡Matiás! ¡Matiás! ¡Matiás atrás! ¡Dale! ¡Matiás! ¡Matiás! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acuentro Nachito! ¿Puiste? ¿Tenés el otro tripo de vos? ¿Tenés el otro tripo de vos? Sí, ¿por? Para que no... No lo llevo para mí Por eso, estaba mi mochila para que no te lo olvidaras Ahí te mando un mensaje Sí, después ya me vas comunicando ¿Qué hacés? Ah, bueno... Tiene una fecha adelantada ¡Bien! Llegamos... Terminamos con más de siete ¡Mucho río! Solamente la última oferta No puede... No puede... No puede... ¡Mucho río! 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 Estamos maascando al sol Estamos maascando al sol Israel ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡A kommen! ¡Gracias! 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 Lleva, 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 lleva. La pelota se va a dar. Lleva, lleva, lleva. Se prendió el Moya. ¡Suelto, dale un fuerte! ¡En Chivo, en Chivo! ¡Vamos, Loco! 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 ¡Ordenen acá! ¡Arranca el nuevo, Loco! ¡Nos lo despedimos! ¡Ordenen, Che! ¡Power! ¡Bien, Che! ¡Bien! ¡Bien, Che! ¡Bien! ¡Bien, Che! ¡Bien! ¡Quiki, prestá el pantalón! ¡Quiki! ¡Ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale, Lucas! ¡Vale, Lucas! ¡Pero, Marías! ¡Pero, Marías! ¡Ya, de referencia! ¡Pero, Marías! ¡Pero, Marías! ¡Ya! ¡Luca! ¡Luca! ¡El ciego! ¡El ciego, Luca! ¡Luca! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah... ¡Ah! ¡Los aquí quiero! ¡Copietos! ¡Los aquí quiero! ¡Los aquí! ¡Un hombre chico! ¡No se le puso mucho! ¡Dos aquí! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!